¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros. Pues ya está nuestra primera invitada y es Josefa Solari, psicóloga. Nos viene a hablar sobre la espiritualidad como un factor protector de la depresión y la ansiedad, pues que muchos están padeciendo por diferentes factores. Buenos días. Coméntenos un poco sobre pues esta importancia de la espiritualidad. Buenos días, ¿verdad? Siempre muy agradecida por esta invitación, ¿verdad? Y poder acercarnos a toda Nicaragua y más allá, porque ya me han dicho, te hemos visto en otro... Sí, entonces qué importante, ¿no? De verdad, hablar sobre estos temas, porque es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud sobre las proyecciones que se tienen a futuro con los temas de depresión y ansiedad, ¿verdad? Después de todo lo que se está viviendo en el mundo, el COVID, ¿no? Y la pandemia ha hidratado, ya vamos por el tercer año prácticamente, ¿verdad? Sin embargo, han habido secuelas en relación a la depresión y la ansiedad. Incluso, solo en el primer año, imagínate, de 2019 al 2021, ya se tenía un incremento del 25% de casos, de personas, ¿verdad? Con síntomas depresivos y ansiedad. ¿Por qué es importante la parte de la espiritualidad como un factor protector? Generalmente, recordemos, pues, de que en la depresión siempre tenemos muchos pensamientos y sistemas de creencias que nos hacen, o acelerar más, digamos, a una patología o la sintomatología como tal, ¿no? Entonces, muchas veces se ha estudiado que las personas que tienen un cercamiento, ¿verdad? Hacia ciertos, podríamos decir, hacia ciertas actividades de iglesia, de congregaciones, de ministerios, pues, eso les ayuda en gran medida a salir, digamos, del estado de ánimo en el que se encuentra. Entonces, yo te puedo decir desde la experiencia, por ejemplo, con adolescentes, que cuando tal vez están pasando por un proceso depresivo y generalmente la familia o él tiene esa cercanía, o sea, por ejemplo, el hecho de tal vez tener pensamientos suicidas, hace que ese sistema de creencias, el hecho de la vida, esto no es positivo, esto es pecado, ¿verdad? Entonces, hace que la persona realmente no busque como esas alternativas, que es la única que tiene, ¿no? El hecho de una persona, ya sabemos que cuando está pasando este proceso de… o ya tiene tal vez un trastorno depresivo, surgen muchas ideas suicidas de quitarse la vida. Incluso ayer atendía a alguien que me decía, hay mucha presión en el trabajo por todo esto, o sea, aquella… Bueno, si quieres estar, es toda la condición que estás, carga laboral más. Y dice, yo siento y pienso, dice, de repente, de tirarme del segundo piso, de donde trabajas, o tomar pastillas. Y, o sea, ciertas situaciones. Entonces, esto es una gran preocupación realmente, y siempre es bueno, también colegas, cuando vienen aquí, que estemos hablando sobre estos temas, porque la gente tiene que también tener esos signos de alerta cuando las personas necesitan también apoyo. Entonces, ella me decía, entonces, yo lo que hago muchas veces es pedirle a Dios que me dé esa fortaleza, y aunque a veces me siento desmotivada y sin esperanza, pues yo trato de tomar la fuerza, aunque muchas veces también, aunque soy creyente, o sea, mi mismo problema hace que no tenga como esa esperanza. Pero que dentro de la terapia han habido investigaciones que las personas que pasan como este proceso depresivo y acuden o las personas se acercan también a esas personas como terapias grupales a nivel espiritual, pues ayuda. Entonces, qué bien es que, por ejemplo, miembros de la iglesia visiten a personas, ¿verdad?, que están viviendo o que están pasando depresión y les lleven tal vez alguna cita bíblica de esperanza, porque también eso es bueno, porque generalmente las personas pierden como esa. O experiencia, por ejemplo, de muchas personas que me ha dicho, bueno, yo voy al Santísimo todos los jueves y ahí lloro, ahí lloro con Él y entrego todo al Señor y yo siento una paz. Que si bien es cierto, ha sido una experiencia tal vez muy dolorosa para la familia o para el esposo o para sus hijos, pero, o sea, el hecho de tener como todas esas herramientas es importante. Entonces, el hecho de ver en las Sagradas Escrituras algunos textos que a mí me van a ayudar, de repente algunos cantos que cuando yo los siento me dicen la gente o los escucho, eso me ayuda y cambia un poco el ánimo. O de repente rezar el rosario me permite y me genera una tranquilidad, una paz y trato de tener como un propósito para el día siguiente de mi vida. Porque generalmente las personas cuando están con esta sintomatología depresiva, que es tristeza, desmotivación, de no querer, por ejemplo, levantarse muchas veces también y quererse bañar o de continuar. Entonces, trata de una u otra forma llevar como estas cosas, acompañadas tal vez de su fármaco, acompañadas tal vez de un proceso con el psicólogo o con el psiquiatra. O sea, pues, en relación o independencia del nivel de gravedad que está teniendo la persona que lo vive. Y ahorita, en este caso, digamos, la ansiedad, la depresión se está dando, digamos, con mayor frecuencia, donde la mayoría, pues, no sé si usted ha visto, pero como que se ha visualizado más este tema de que se suicidan. Y esto viene a jugar un rol fundamental, usted decía, en el tema de la espiritualidad también. Entonces, estas personas deberían de hacerlo, buscar la espiritualidad cuando están pasando por este tipo de situación. Digamos que señales, digamos, la familia debe de ver en el comportamiento de esta persona porque está pasando por situaciones difíciles y tal vez evitar, pues, esta situación. Sí, en este caso, a veces las personas no quieren nada. Entonces, muchas veces es importante que las personas alrededor, su familia, los amigos, busquen esa forma también de alimentar o ayudar o darle esperanza a esas personas porque es importante que la persona que tiene, digamos, que se siente mal, ¿verdad?, que no se siente animado, pues, realmente qué importante es decirle a la persona, mira, vos no sos la única persona que ha pasado por una depresión. O sea, vos no, hay tratamientos que te pueden ayudar a cambiar ese estado de ánimo. Porque la persona que lo vive, o sea, siente que se está muriendo y siente que ya nada es de interés para ella y que el único paso, porque se le vienen muchas ideas o pensamientos negativos, es quitarse la vida, pues, realmente. Entonces, si bien es cierto, los pensamientos suicidas o las personas que ya han intentado hacerlo, casi siempre están relacionados, ¿verdad?, con la depresión, pero también ya que tienen mucho tiempo de estar con ella, pues. Y incluso ahora una de las grandes preocupaciones están con los adolescentes. Fíjate que hace dos semanas, yo no sé si, pues, lo sabes, una madre, una mujer de 29 años, se quitó la vida dejando a una niña de 5 años y un bebecito de meses. Entonces, puede ser que esta persona era depresiva y después del parto tuvo depresión postparto, o sea, no se atendió, la familia no lo vieron, ¿verdad?, y pues tomó la decisión de quitarse la vida. Igual también dos casos que fueron de adolescentes también que se suicidaron. Entonces, una preocupación realmente, y esto tiene que ser una preocupación a nivel de salud pública, que se deberían de hacer muchas más campañas de sensibilización ante esto, pues realmente, y ver qué se pueden hacer. Pero ya que ahorita estamos acá, desde la familia pueden tener como esas herramientas, ¿no?, si detectan o ven o identifican, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que ustedes están a cargo, ciertas alertas, ¿no?, como el hecho de que ya no está comiendo, sale del cuarto, de repente veo que en sus redes sociales está poniendo mensajes que son muy negativos, como despidiéndose de la vida, ya no sale con la novia, ya no sale a los deportes, ya no se integra. Entonces, estas son señales que la familia debe tomar en cuenta y acercarse. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tal vez ya han tenido intentos de suicidio? Ahí comienza la familia a acercarse, o cuando ya se está cortando, o cuando ya el adolescente ha pasado ya a hacer actos, ¿verdad?, que atentan con la vida de él, pues realmente porque siente que no hay escapatorios. Bueno, ¿qué recomendación entonces puede darle a la población que tiene, pues, este tipo, o que está pasando por problemas de depresión y ansiedad y también, pues, alguien que quiera hacerle consulta, tal vez ahí aprovecha para darle su número de teléfono? Sí, en este caso, este, bueno, pueden contactarme al 888-41350. Incluso está la página de Solar y Psicólogo, donde hay varios Facebook Live que hemos tenido acerca de estos temas y profundizamos más en relación a qué es lo que pueden hacer las familias, ya sea hablando del tema de depresión, el tema de suicidio, el tema de ansiedad y otros temas más que también, pues, ustedes podrían complementarlo con esto que nosotros estamos diciendo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni ¡Gracias!